Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 3 de este curso completo de solfeo que se llama, en clave de sol, un ejercicio para la mano derecha. Y bueno, como sabéis, en este curso, ¿qué vamos a hacer? Pues poco a poco ir aprendiendo cada uno de los aspectos que necesitamos para convertirnos en pianistas empezando desde cero total. En las primeras dos clases ya hemos visto, pues desde lo más básico, cómo posicionar la mano hasta las notas también que hay en el teclado. Y ¿qué nos queda por hacer? Pues comenzar a practicar la ubicación de las notas, tanto lo que sería en clave de sol como en clave de fa, y como también la digitación tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Así que vamos directamente, rápidamente a hacer ese repaso. Ya dijimos cuál es la numeración de los dedos, dedos 1, 2, 3, 4 y 5, tanto de la mano derecha como de la mano izquierda, eso ya lo sabemos. También nos hemos aprendido las notas en el piano, ¿cuál es su nombre? El do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y al revés, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Vale? Y hemos aprendido también que los pianistas tienen que leer en dos claves, en clave de sol y en clave de fa. La clave de sol generalmente es para la mano derecha, y la clave de fa generalmente para la mano izquierda. Bien, pues dicho esto, simplemente deciros también cuál es la posición de la mano, eso ya lo estuvimos comentando, ¿no? Como si tuvieramos una pelotita aquí abajo, al menos al principio, y después, cuando vayamos muy avanzados, pues comenzaremos a hacer otras cosas. Bueno, y aunque no es mi intención hacer un curso de solfeo, porque eso ya lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, el curso completo de solfeo, te dejo el enlace en la descripción para que lo veas también, pues te voy a explicar algunas cosas, sobre todo para los que todavía no sepáis nada, porque empezamos desde cero, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que para la mano derecha leemos en clave de sol, y la clave de sol se escribe más o menos así. Si todavía no sabes, pues comienza a practicar ya, ¿no? Y luego la clave de fa se hace así, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues dependiendo de la ubicación de las notas en el pentagrama, van a adquirir un nombre. Ya sabemos que, o lo hemos dicho muchas veces con los cursos de solfeo que tenemos, que en la segunda línea del pentagrama, que es donde parte la clave de sol, si escribo una nota, por ejemplo así, de tal manera que la segunda línea atraviesa la nota, pues esa nota se llama sol, ¿vale? ¿Y cómo la ubicamos en el piano? Pues tenemos que ver en dónde está nuestro do central, ya lo hablamos en la primera clase, este es nuestro do central, y de ahí cuentas do, re, mi, fa, sol. Ese sol que he escrito allí es el que está arriba del do central del piano, pues aquí lo vamos a tener, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podemos ir recorriendo el resto de las notas, si lo hacemos de manera descendente, iríamos de línea a espacio, ¿eh? Porque vamos así, línea, espacio, línea, espacio. Entonces sería línea, que sería la segunda, después el primer espacio del pentagrama, que sería una nota fa, después iríamos a la primera línea del pentagrama, que sería, en este caso, una nota mi, después el re, ya tendríamos que usar líneas y espacios adicionales a partir de ahí, ¿eh? Por ahora no hace falta que entendáis del todo esto, ya lo veremos con más detenimiento, pero que sepáis que debajo de la primera línea, podemos escribir una nota sin que la atraviese la primera línea, sino debajo, ¿eh? Que sería una nota re, y luego una línea adicional, ¿eh? Una pequeña línea adicional, pum, la pones así, y allí haces que otra nota, pues, quede atravesada por esa línea adicional, y será una nota do, ¿vale? Sería el do. Entonces, ahí tenemos las primeras cinco notas que vamos a aprender, ¿vale? El do, y luego lo hacemos en sentido ascendente otra vez, ¿vale? Por decir algo. Do, re, mi, fa, y sol, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a activar aquí el puntero, un segundo, porque ahora lo pongo, y así os lo puedo ir señalando. El do sería el do central, la primera línea adicional, abajo del pentagrama en clave de sol, que sería esta justo de aquí, sería nota do, ¿vale? Después, primer espacio adicional, abajo del pentagrama en clave de sol, un re. Después, primera línea, un mi, primer espacio, un fa, y segunda línea, un sol. A partir de ahí puedo seguir escribiendo sol, la, si, do, re, mi, fa, y seguir escribiendo notas hacia arriba, ¿vale? Ya sé que en clave de sol ya necesito escribir una línea adicional y llego a este do. Generalmente, a partir de aquí, puedo escribir también más espacios y líneas debajo, pero entonces, en lugar de hacer eso, ya nos pasaríamos a la clave de fa, ¿vale? Que la clave de fa es para escribir notas a partir de este do hacia abajo, y sería todo esto que tenemos aquí. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Lo importante es que veas en dónde se ubica el do central y estas cinco primeras notas que vamos a aprender, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, pues están escritos en clave de sol, así. Otra cosa de la duración, la duración que ya es cuando usamos otras figuras, como la negra, la corchea, la blanca, ahora usado solo redondas, eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? Y luego los indicadores de compás y las líneas divisorias de compás, y todo eso ya lo veremos más adelante con ejercicios directamente al piano. Lo importante es que por ahora entiendas entiendas esto, entiendas que segunda línea en clave de sol es esta nota. Primera línea debajo de la clave de sol, debajo del pentagrama, primera línea adicional, pues es un do. Después sigue el re, el mi, el fa y el sol. Ahora ya lo iremos memorizando con un ejercicio. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio para la mano derecha. El primer ejercicio para la mano derecha no he escrito indicador de compás, ni línea divisoria, simplemente todo con redondas, porque lo que nos interesa es ubicar las notas, ¿vale? Primero, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí un do, ¿vale? Tenemos un do como primera línea adicional abajo del pentagrama en clave de sol. Si te fijas, la clave de fa aquí no hemos escrito nada, que sería para la mano izquierda. La mano izquierda por ahora descansa y la quitamos, ¿no? Entonces, la primera nota es un do. ¿En dónde? El do central del pentagrama, o del piano, perdón. El do central del piano es ahí un do. Después, ¿qué nota seguiría? Un re con dedo dos, ¿vale? ¿Te fijas? Que te he puesto la digitación arriba, algo de lo que hablamos también en las dos anteriores clases. Pues ahí tienes un re con dedo dos. Después tienes el mi, primera línea del pentagrama, con dedo tres, ¿vale? Después vamos al fa con dedo cuatro y llegamos al sol con dedo cinco. ¿Veis? Ya estamos leyendo música. Ya estamos leyendo música escrita en el pentagrama y también en el teclado, ¿vale? Bueno, después del sol volvemos a la primera línea del pentagrama que es un mi, ¿de acuerdo? Y después, primera línea adicional debajo del pentagrama, ¿qué nota es? Un do con dedo uno. Y ya te lo pongo aquí, dedo uno. De ahí saltamos a sol con dedo cinco, ¿vale? Sol con dedo cinco. Siguiente sistema, porque a todo esto se le llama sistemas, es decir, el conjunto de doble pentagrama clave de sol y fa se le llama un sistema. Es como cuando escribimos letras y tal, decimos primera línea o primer guión, segundo guión, tercer guión, pues aquí son sistemas. Entonces, segundo sistema aquí sería un do. De nuevo con dedo uno. Después vamos al mi con dedo tres. Al sol con dedo cinco, ¿vale? Y volvemos al mi con dedo tres. Y después vamos al re, que es primer espacio adicional abajo del pentagrama. Y de ahí saltamos al fa con dedo cuatro. Volvemos al re con dedo dos. Y vamos al do con dedo uno. ¿Veis? ¿Veis cómo está esto? Y la idea es coger un pulso, el que queráis, y ir haciendo una nota en cada pulso. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si os fijáis, aquí os lo voy señalando. Vamos con do con dedo uno, re con dedo dos, mi dedo tres, fa dedo cuatro, sol dedo cinco, mi dedo tres, do dedo uno, sol dedo cinco, y luego do dedo uno, mi dedo tres, sol dedo cinco, mi, re dedo dos, fa dedo cuatro, re dedo dos, do dedo uno, ¿vale? Eh, paciencia. Esto es muy sencillo. Pero más allá de la dificultad que puede haber en tocar ya realmente las notas, es poder relacionar el teclado con lo que está escrito ahí en el pentagrama, y así poco a poco vamos a ir añadiendo nuevos elementos hasta que consigas aprenderlos todos, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Hacemos un, dos, do, re, mi, fa, sol, mi, do, sol, do, mi, sol, mi, re, fa, re, do. Si lo hago más rápido, a ver si podéis hacerlo a esa velocidad, pero ir practicando poco a poco de manera más lenta hasta que consigáis hacerlo ya por completo, ¿no? Este pequeño ejercicio. Pero como digo, lo importante es relacionar lo que está escrito con, en el pentagrama, con nuestros dedos, la numeración, la digitación, y con las teclas correctas, ¿vale? Y así veréis que poco a poco podemos ir aprendiendo. Pues ahí tenéis el primer ejercicio para la mano derecha. Y bueno, para terminar, para terminar, invitarte a que visites la escuela online de piano y teoría musical que he creado en artsmusica.net barra escuela, ¿vale? artsmusica.net barra escuela. Desde solo 15 euros al mes puedes acceder a más de 900 vídeos que ahora mismo tenemos, clases en directo todas las semanas del año. Y además, que sepas que tenemos los cursos más recientes, tenemos desde piano básico, cero total, desde cero, cero, sin saber nada. Pero aquí puedes aprender de una manera más rápida porque tenemos muchos más materiales, muchos más lecciones. Tienes también la ayuda personalizada por mi parte, ¿vale? Que nos podemos ver a las clases en directo. Tenemos también una sección de repertorio donde tú mismo me puedes decir, mira, me gustaría aprender esta pieza y hacemos el tutorial. Aquí tenéis los últimos tutoriales que hemos hecho, pero tenemos muchos más. También tenemos las últimas clases en directo que son todas estas, ¿ves? Hacemos repaso de armonía, vemos modelos de acompañamiento en la mano izquierda y muchas otras cosas más, como por ejemplo, clases de improvisación en el piano. Estas clases también, vosotros mismos me podéis decir, mira, me gustaría aprender esto, ¿por qué no nos hablas sobre tal cosa? Y bueno, pues lo hacemos sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, aquí tienes, si puedes visitar, todo lo que puedes aprender, cómo funciona nuestra escuela, lo que opinan nuestros alumnos reales, que están todos ellos también. Una vez te apuntes, entras y los encontrarás ahí y si no los encuentras, te regreso todo el dinero, porque esto son testimonios reales de alumnos que están en activo y porque sobre todo tenemos una comunidad también de alumnos dentro de la plataforma, ¿vale? De tal manera que puedes hablar también con tus compañeros, intercambiar cosas, vídeos y tal, sobre lo que vamos haciendo. Está súper interesante y puedes acceder desde sólo 15 euros al mes, como te digo, aquí te puedes suscribir directamente o ver todos los cursos que hay por ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues nada, pues no te quito más tiempo. Si te interesa aprender de manera organizada, ya sabes, y nos podemos ver ahí también en las clases en directo que hacemos cada semana. Nada, pues si tienes dudas, comentarios, lo que sea, puedes escribirnos a través de armusica.net barra contactar o directamente dejándonos un comentario aquí abajo del vídeo y yo encantado de poderte contestar, ¿de acuerdo? Nos vemos muy pronto, un abrazo muy fuerte y a tocar el piano. Adiós.